¡Pito John! ¡Los Escuchivos! ¡De Branny! ¡Vamos! ¡Vamos de mi madre! ¡Vamos a cambiar! Otra vez baila la arena Otra vez quiere bailar Este cuesta el ritmo con Branny ¡Vamos con los pies y compadre! Esta nena linda se para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esta nena linda se para bailar Y llena de limpia toda la sedad No sé por qué baila la arena No sé por qué quiere bailar Este cuesta el ritmo con Branny Y como la muere este Juan Otra vez la nena se para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda se tiene bujao Al mover su cuerpo me trae atarapao Mira, mira, mira como baila Esa nena ¡Qué rico! Mira, mira, mira como baila La morena ¡Alegría, alegría! ¡Los emociones de Branny! Yo sé por qué baila la arena Yo sé por qué quiere bailar Yo sé por qué quiere bailar Yo sé por qué el ritmo con Branny Y como la muere este Juan Ella me está nena se para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda se tiene bujao Al mover su cuerpo me trae atarapao Mira, mira, mira como baila Esa nena ¡Qué rico! Mira, mira, mira como baila La morena ¡Qué rico! Mira, mira, mira como baila Esa nena Mira, mira, mira como baila La morena ¡Cómo, branny! ¡Los emociones de Branny! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa!